Hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso ceviche de pollo. Este plato puede ser tan rápido y fácil de preparar que a muchos de ustedes les va a encantar. Hola cocineros, ¿cómo están? Hoy día les traigo una receta que preparaba bastante para el personal cuando trabajaba en restaurantes. Un rico ceviche de pollo que cualquiera puede encontrar los ingredientes en casa. Comenzamos picando la cebolla en pluma y ya luego vamos a hacer uso, en mi caso, del pimiento. Muchos ya saben que yo vivo en el extranjero y no encuentro ají amarillo fresco y por esa razón lo reemplazo usando el pimiento de color naranja o a veces amarillo. Lo que voy a hacer es cortar en láminas y ya luego vamos a cortar en bastoncitos bien delgaditos. También otro dato que les quiero dar es que yo reemplazo usando pimientos de este color para hacer una deliciosa causa o también para preparar el famoso ají de gallina. Ya saben, si quieren aprender estas recetas pueden encontrarlo en mi canal de YouTube. Como vamos a hacer un ceviche, obviamente vamos a hacer uso del limón, pero esto luego les voy a enseñar en qué lo voy a usar. En el supermercado he encontrado la pierna y el muslo juntos y lo voy a dejar así por presentación. Usualmente a veces lo divido en dos para poder hacer otras preparaciones, pero aquí solamente le vamos a quitar un poquito la piel. Y me gusta dejarle también un trocito pequeño de la piel por debajo de la pierna. El siguiente paso va a ser colocarle a las piezas de pollo un poco de sal, también si desean agregarle comino, pimienta, eso ya es a gusto de cada uno. Le vamos a adicionar también el ajo en pasta, eso ya es a gusto de cada uno. Ya saben, si quieren aprender la receta de cómo hacer ajo en pasta, lo encuentran en videos anteriores en mi canal de YouTube. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a usar zumo de limón? Pues aquí es el momento donde le añadimos más o menos la mitad de un limón. Porque al final también, al terminar la cocción del pollo, vamos a añadirle más zumo de limón. Ojo que yo solamente estoy preparando cuatro, vamos a decir, piezas de pollo. Obviamente están unidas, pero ustedes pueden agregar más cantidad para hacer este ceviche. En una olla también he colocado un poco de aceite y vamos a llevar a sellar estas piezas de pollo que han macerado por unos 15 minutitos como mínimo para que agarre el sabor del limón, también el ajo y las especias. Una vez que han sellado, vamos a voltearlo y más o menos estoy sellando esto por dos minutitos por lado. Luego que ya tengamos selladas las piezas de pollo, vamos a retirarlo y aquí mismo vamos a hacer el aderezo. Porque en la olla está todo el sabor de los ingredientes que hemos colocado al pollo. Empezamos también sofriendo la cebolla. Aproximadamente yo lo voy a cocinar por unos seis minutitos a fuego medio-bajo, moviendo. No se preocupen por la olla, se ve un poquito quemada, entre comillas. Pero eso se va a diluir porque luego le vamos a agregar un poco de agua y más. El siguiente paso va a ser agregarle también un poquito más de ajo en pasta para darle sabor y fuerza a nuestro platillo. Esto lo voy a cocinar por unos dos minutitos más a fuego medio-alto y luego le añadimos el ají amarillo en pasta. Si no tienen ají amarillo pueden usar pimiento de color naranja, siempre lo he venido hablando en mis recetas. Y es así como a veces reemplazo el ají amarillo por el pimiento. Cuando ya hemos cocinado un poquito el ají, aproximadamente yo he cocinado esto unos tres o cuatro minutitos, vamos a retornar nuestras piezas de pollo. Le podemos agregar agua o caldo de pollo y también unos tallitos o ramitas de culantro. Créanme que esto le da un sabor delicioso. Al último, antes de llevarlo a cocción, rectificamos sazón con un poco de sal, pimienta comino si necesita. Aquí me olvidé amigos, tienen que agregarle también el pimiento o el ají amarillo que hemos picado para que tenga más sabor. Ahora he dejado cocinando aproximadamente unos 30 a 25 minutitos. Cuando ya termine la cocción, vamos a agregarle cebolla fresca picada en pluma nuevamente y por supuesto zumo de limón. El zumo de limón es un chorrito, pero si eres amante de la acidez como yo, le agregas al punto que desees. Luego, para finalizar, le colocamos culantro o cilantro picado finamente y ya tendríamos este rico ceviche de pollo para disfrutar. Lo pueden acompañar con arroz o con papas ancochadas, quizá una ensalada por ahí. Y bueno, si les gustó la receta no olviden suscribirse, dejarme su like y también ser partícipe de mi grupo en Facebook, Recetas de Cecilia Tupac. Cuídense, chao. Chau.